sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal entretenido tv en esta oportunidad hablaremos sobre euforia una de las series juveniles más vistas y populares de hbo conoceremos a las parejas de algunos de los personajes en la vida real si desea saber con quienes comparten su día a día a los actores y actrices de esta exitosa serie te invito a que nos acompañes a ver este vídeo hasta el final si aún no lo has hecho te invito a suscribirte a nuestro canal y recuerda activar la campanita de notificaciones para que recibas nuestro mejor contenido del mundo del entretenimiento la primera temporada de euforia llegó en junio de 2019 y desde entonces ha sido una de las series más vistas y controversiales de la televisión recientemente se estrenó su segunda temporada y todos los fanáticos esperamos cada semana para ver un nuevo capítulo uno de los aspectos que más llama la atención en la producción es la manera en la que los personajes disfrutan su relación de una forma bastante intensa y con un deseo sexual que han dejado notar en cada escena sin embargo detrás de las cámaras no es así y lógicamente viven con un nivel de intensidad bastante menor o por lo menos eso creemos la vida amorosa de los protagonistas de euforia también genera mucho interés y seguramente en algún momento se han preguntado cómo es la situación sentimental de los actores en la vida real y lo cierto es que ninguna de estas parejas que hemos visto en la serie ha traspasado la pantalla ni ru está con jules ni nate con maddie a continuación te contamos quiénes son sus verdaderos amores zendaya marie interpreta a ru y su pareja en la serie es jules en la vida real zendaya mantiene una relación con el también actor británico tom holland su compañero de reparto en las películas del hombre araña tras varios años de amistad los actores decidieron unir sus corazones y confirmaron que eran pareja ante el estreno de spider-man no way home en diciembre de 2021 antes de confirmar este romance la actriz fue vinculada sentimentalmente con jacob el ordi quien interpreta a nate en la serie los rumores comenzaron en 2019 justamente con el estreno de la primera temporada de euforia tras ser vistos de vacaciones en australia y en grecia paseando por las calles entre risas y con gestos muy cariñosos pero ellos nunca confirmaron ni desmintieron su posible noviazgo jacob el ordi interpreta a nate y su pareja en la serie es maddie en la vida real jacob tiene una relación amorosa con la joven influencer olivia jade hija de la actriz lori luiglin y el diseñador mossimo januli empezó a hablarse de esta relación en diciembre de 2021 después de que se les viese juntos en una supuesta cita en los ángeles el actor jacob el ordi venía de salir con caía yerber quien fue su última relación seria hunter scoffer interpreta a jules y su pareja en la serie es ru en la vida real la actriz tendría un romance con la modelo máxima decir quien al igual que ella es una activista por los derechos de las personas trans pero lo cierto es que no hay certeza sobre la vida romántica de la actriz ya que recientemente hunter fue vista cogida de la mano con su compañero de reparto dominic fike quien ingresó en la segunda temporada de euforia para interpretar a elliot es un rumor bastante reciente pero parece que la ídola de la serie y el recién llegado al equipo si estarían saliendo juntos como pareja sidney sweeney interpreta a casi y su pareja en la serie es mck aunque la actriz no ha hablado públicamente de su vida amorosa en varias ocasiones ha sido fotografiada con quien sería su pareja desde hace más de dos años el empresario jonathan davino los dos son muy reservados con su vida privada y no comparten imágenes en redes sociales y tampoco han declarado nunca que están juntos sin embargo las imágenes lo dejan en evidencia algie smith interpreta a mck y es pareja de casi en la serie el actor no tiene mucha información personal en sus redes sociales pero se dice que en la vida real tiene una relación con una joven emprendedora llamada dalia kaisi alexa demi interpreta a maddie y su pareja en la serie es nate al igual que varios de sus colegas de euforia demi es muy reservada con su vida personal y en sus redes sociales no revela detalles amorosos sin embargo se sabe que tiene un romance de más de un año con el músico christian berishak más conocido por su nombre artístico gmsn barbie ferreira interpreta a cat y su pareja en la serie es etan en la vida real la actriz tiene un romance con la artista el bucket maudí a paro interpreta alexi se cree que la actriz mantuvo una relación con lucas gay quien dio vida a tyler en la primera temporada de la serie sin embargo no fue nada oficial más allá de que son muchas las imágenes en las que aparecen juntos actualmente maudí tiene un romance con el agente de talentos británico charlie christie y aunque no son muy activos en redes sociales como pareja se dice que ya llevan más de dos años juntos august cloud interpreta a fesco llegó a euforia casi que por casualidad alguien del equipo de casting lo vio caminando por la calle y lo invitó a hacer la audición desde allí su vida cambió de momento no se le conoce pareja y parece sólo estar enfocado en su trabajo y bueno hasta aquí hemos llegado cuéntanos qué opinas luego de ver este vídeo si te gustó dale like y compártelo con más gente eso fue todo por el momento y nos vemos en un próximo vídeo y Gracias por ver el video.